Bien, estamos aquí en esta noche, hoy estamos jueves 17 de abril, y bueno, estamos con la gente que está ya esperando para regresar a lo que es el show. Recuerden, esta noche vamos a tener imágenes de lo que es Masacre, Armagedón, Piraña y por supuesto, todos los que puedan tener esta noche en este concierto de Poliato en Lima. ¡Inhumano! ¿Qué pasó? ¡Inhumano este huevón! ¡Inhumano este huevón! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¿Desde cuándo tu valor en el metal se mide por el aro de tu pelo? ¡Nunca! ¡Golado de la Pichula! ¡Gol! ¿Todo en eso? ¡Los ves de su�� ¡Golada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!